Para el segundo hit se complicó más el tema de la pista, tuve una buena salida, salí segundo, pasé a Justin, lideré unas vueltas, luego Justin me rebasó y bueno antes de que me rebasara comencé con algunos problemas de visibilidad, de agarre en los puños por el tema del lodo y todo esto y bueno ya no podía agarrarme más fuerte, ya era algo bastante riesgoso tratar de ir rápido sin un buen agarre y pues me tocó comenzar a rescatar el mejor resultado y terminé en tercero y con esto todavía se pone más tenso el tema de la puntuación pero bueno vamos a trabajar y vamos a intentar tener un mejor resultado para que ya solamente nos quedan dos carreras Gracias por ver el video